Voy a enseñar cómo se hace la salsa que ocupamos para unos tacos de nopales y también les voy a enseñar cómo se hace una ensalada de nopales. Entonces aquí tengo seis chiles jalapeños ya pelados sin semillas y todo ya está cocido. No tengo que enseñarles el proceso de cómo se cocen o cómo preparo mi salsa, pero lo más básico les voy a decir que ya cuando tengo tomates, chiles, tomatillos, ya nada más le voy a agregar una cucharadita así. Es como si le pongo sal, una cucharada de caldo de pollo o consomé de pollo y una cucharada de turmeric o cúrcuma como la conozcan, una cucharadita también. Y vamos a licuarla, eso es todo, nos faltan tres dientitos de ajo, eso es muy indispensable para que le dé un buen sabor. Ya luego les digo cómo quedó la salsa. Ya tenemos la salsa lista, esa va a ser para nuestros taquitos y como ven queda de un espesor muy bueno, no está aguada, queda muy bien. Nada más le puse una taza de agua con la que cocí los chiles, es lo mismo. Ok, dejamos la salsa aquí y vamos a enseñarles cómo corto los nopales. Ya tengo preparado el pico de gallo para hacer la ensalada de los nopales. Esto es al estilo Distrito Federal. Yo nací en la Ciudad de México, yo aprendí cómo se hacen los nopalitos compuestos o nopalitos para el taco, así le llaman también. Ok, entonces solamente lleva cebolla morada, cebolla blanca, puse media de cebolla morada, media de blanca, puse dos chiles jalapeños y cuatro tomates. Entonces ya la tengo aquí lista, ya nada más le vamos a agregar un poquitito, como media cucharadita así de sal. No tiene que llevar tanta sal. Y les voy a enseñar que ya tengo los nopales limpios, lavados, sin espinas, porque todo lo reviso que no traigan espinas. Entonces les voy a enseñar cómo cortar uno. Lo corto por la mitad. Muchos pueden cortarlo como ustedes quieran, pero yo a mi estilo, como lo hago yo, es así. Entonces, para más rápido, y les voy a decir, ya tengo mi olla calentando. Tengo la olla para ponerlos a cocer, pero los voy a poner aquí mismo, en donde tengo los demás. Y los hacen en cuadritos pequeños, pero es al gusto de cada quien. Ustedes los pueden hacer como ustedes quieran, cortarlos como quieran. Mucha gente no come cebolla, son alérgicos a la cebolla, no le pongan. Pónganle más tomate, más chiles, más cilantro. Yo le pongo cilantro y le pongo orégano. Así los preparamos, con cilantro y orégano. Entonces, ya están así cortaditos en cuadros pequeños. Y ya se ponen a cocer, duran como de 20 a 30 minutos, para que estén bien suavecitos. No es mucho tiempo, pero cuando ya estén cocinados, les voy a enseñar. Ahorita nada más quería que vieran un ejemplo de cómo se cortan. Ya tengo el agua hirviendo. Es cuando se ponen los nopales. Como pueden ver, ya los tengo listos. Y voy a empezar a ponerlos. Nunca los pongan a hervir con agua fría. Siempre tiene que estar caliente y va a ser más rápido la cocción. Le ponemos un cuartito de cebolla, para que tengan un sabor muy bueno. Y le vamos a poner una cuchara llena de sal. Con esa es suficiente. Los ponemos a cocer por 20 minutos. Los puedes tapar si quieres. Y los cuidas de que ya estén. Después de 20 minutos, los nopales ya están cocidos. Ya los escurrí. Y ya nada más se agregan al pico de gallo que ya tenemos listo. Entonces los vamos a vaciar. Como pueden ver, es algo fácil. Nada más esperar a que se cozan los nopales. Y ya tiene uno la salsa lista. El pico de gallo para agregar a los nopales. Entonces los vaciamos aquí. Y vamos a agregar una cucharada de orégano. Esto es indispensable para el sabor. Yo le pongo más o menos esta cantidad a los nopales. Para que agarren un muy buen sabor. Entonces ya nada más revolvemos todo. Y pueden ustedes poner la sal que quieran. Como les digo siempre en los videos. Si algo no les gusta, no lo pongan. Le pueden poner un poquitito más de sal. Que pienso que como ya los lavé, los escurrí, los nopalitos. Les va a hacer falta. Entonces revolvemos bien los nopales. La ensalada de nopales. Entonces vamos a servir en cada tortilla. Una cucharada de nopales. Y ustedes los pueden acompañar con salsa. Que ya tengo lista aquí. En caso de que no coman salsa. Pueden agregar chiles en vinagre. Y un poquito de queso. Ya sea cotija, fresco. El que ustedes les guste. Y así es como nosotros acompañamos la ensalada de nopales. Gracias por ver el video. Y espero que les guste. Si les gusta regálenos un like. Muchas gracias.